En el mundo que vivimos, hoy en día, podemos percibir un sinnúmero de personas, las cuales no están conformes con sus vidas, y llegan a pensar que todos en el mundo son más felices que ellas. Hoy les traigo esta pequeña reflexión, que cambiará nuestra manera de ver las cosas. En un gran bosque estaba situada una montaña, donde vivía un gavilán muy infeliz con su vida. Todos los días, el gavilán se paraba en el pico de la montaña para mirar a todas las aves del bosque, y con amargura de corazón se lamentaba, y se quejaba de su vida. Un día, como de costumbre, el gavilán volvió a subir al pico de la montaña para lamentarse. Al llegar a la cima, el gavilán se encontró con una vieja águila, la cual era conocida por ser muy sabia. El águila se acercó al gavilán y le preguntó, ¿por qué te quejas tanto? Todos los días he pasado por este lugar y oigo tu lamento. ¿Qué te molesta? le preguntó el águila al gavilán. El gavilán le respondió, estoy muy molesto con mi vida. No sé ni para qué estoy vivo, no soy feliz, no quiero esta vida, quiero ser como las otras aves del bosque, ellas sí son felices. Al escuchar las palabras del gavilán, el águila sintió compasión por aquel joven gavilán y le dijo, todos deberíamos aprender a ser felices sin importar quiénes somos, o nuestra condición de vida. Pero el gavilán no entendió aquellas sabias palabras y siguió lamentándose. Entonces, el águila dijo, tranquilo, ya no te lamentes más, te ayudaré a resolver tus problemas. Al oír esto, el gavilán se puso muy contento y dijo, muchas gracias por tu ayuda, vieja águila. Quiero que me ayudes a convertirme en un ruiseñor. El águila dijo, está bien, te convertiré en un hermoso ruiseñor, pero primero ve y pregúntale al ruiseñor si es feliz con su vida o no. Ve y averigua, mientras yo te espero aquí. El gavilán voló felizmente para encontrarse con el ruiseñor. Enseguida logró ver en la rama de un árbol a un ruiseñor cantando, y se acercó a él y le dijo, qué hermoso cantas. De seguro todos te aman por tener una voz tan linda. Debes ser el pájaro más feliz del mundo. El ruiseñor, con voz triste, le dijo al gavilán, no, querido amigo, no soy feliz. Soy muy pequeño y no puedo nadar, me hubiese gustado ser un pato mandarín, ellos sí pueden volar y nadar, por eso creo que el pato mandarín es el ave más feliz del mundo. Al oír esto, el gavilán se alejó volando de allí y llegó donde un pato mandarín y le dijo, qué tal, pato mandarín, eres tan encantador y puedes volar y nadar. Debes ser el pájaro más feliz del mundo. Con lágrimas en los ojos, el pato mandarín le dijo al gavilán, no, mi querido amigo, no soy feliz. Tengo que viajar de un lugar a otro para no ser atrapado por cazadores. Creo que el pavo real blanco es el ave más feliz en este mundo. Al oír esto, el gavilán voló para encontrarse con el pavo real. Después de buscarlo durante algunos días, finalmente lo encontró en un zoológico. Era un gran pavo real de color blanco. El gavilán estaba asombrado por la hermosa criatura. Al acercarse, vio que muchas personas se habían reunido para verlo. Después de que la gente se fue, el cuervo se acercó al pavo real y le dijo, querido pavo real, eres tan hermoso. Cada día cientos de personas vienen a verte, mientras que a mí nadie me quiere, todos se alejan al verme. El pavo real se puso a llorar y con llanto miró fijamente al gavilán y le dijo, yo siempre pensé que era el ave más hermosa y feliz en el mundo, pero al ser una belleza única, me encuentro encerrado en este lugar y no puedo salir. Cuando la gente se acerca a mí, me arrancan las plumas blancas para hacer decoraciones y eso me causa mucho dolor. El pavo real después de unos segundos respiró profundo y dijo, yo no soy feliz, amigo mío. El gavilán se quedó atónito al escuchar lo que dijo el pavo real y le preguntó, si tú no eres feliz, entonces podrías decirme quién crees tú que es el ave más feliz del mundo. El pavo real dijo, he visto muchas aves y sin temor a equivocarme me he dado cuenta de que tú, oh gavilán, eres la única ave que no se deja enjaular. La gente no trata de atraparte, ni sale para cazarte, además emites uno de los sonidos más bellos del mundo. Así que, durante algún tiempo, he estado pensando en eso. Si yo fuera un gavilán, podría volar libre y muy felizmente por todas partes. Al oír esto, el gavilán se fue volando de allí con una gran sonrisa y por primera vez, se sentía feliz de ser un gavilán. Voló por todo el bosque y volvió al pico de la montaña para encontrarse con la vieja águila sabia, y le dijo, oh sabia águila, ya no quiero cambiar, quiero seguir siendo un gavilán y volar libre por todo el mundo. Si vemos en nuestra vida, encontraremos que este es nuestro problema también. Hacemos comparaciones innecesarias con los demás y luego nos entristecemos y nos maldecimos a nosotros mismos. Rara vez agradecemos por lo que somos y tenemos y siempre nos quejamos por lo que no tenemos. Todo esto nos conduce a un círculo vicioso de infelicidad. Debemos aprender a ser felices con lo que somos y tenemos, en lugar de mirar lo que no tenemos. Siempre habrá alguien que tenga más o menos que nosotros. Si seguimos comparándonos con los demás, nunca podremos llegar a ser felices. Una persona que está agradecida con quién es y lo que tiene, él o ella es la persona más feliz en el mundo. Esta historia para analizar en familia, nos deja 5 enseñanzas muy valiosas que podemos aplicar en nuestras vidas. Número 1. Aprende a ser feliz en cualquier condición. La historia nos enseña, lo valioso de encontrar la felicidad, en nuestras circunstancias actuales, en lugar de compararnos con los demás. Apreciar lo que tenemos y encontrar la alegría en ello nos permitirá vivir una vida más plena y satisfactoria. Número 2. No dejarse llevar por las apariencias. La historia muestra cómo las apariencias pueden ser engañosas. A veces, aquellos que parecen tenerlo todo pueden estar luchando internamente, mientras que otros aparentemente menos afortunados pueden encontrar la felicidad en las cosas más simples. No juzgues a los demás por su apariencia, ya que cada uno tiene su propia historia y batallas internas. Número 3. La importancia de la libertad. La historia resalta la importancia de la libertad y la autonomía. El gavilán, se da cuenta de que ser libre, y poder vagar felizmente es una forma de felicidad en sí misma. Nos invita a valorar y apreciar nuestra libertad personal, tanto física como emocional, y a no permitir que nos encarcelen en situaciones que nos impiden ser nosotros mismos. Número 4. La felicidad reside dentro de nosotros mismos. La historia nos recuerda que la verdadera felicidad no se encuentra en objetos materiales o en la aprobación de los demás, sino dentro de nosotros mismos. Al aprender a estar en paz con quienes somos y a encontrar la felicidad en nuestro interior, podemos experimentar una alegría duradera y genuina. Estas enseñanzas nos invitan a reflexionar y aplicar estos principios en nuestra vida cotidiana, para buscar una mayor felicidad, de paz y satisfacción en cada momento de la vida. Así que Dios te bendiga e ilumine tu vida con esta reflexión, siempre sé tú mismo y nunca dejes de sonreír. Si te ha gustado esta reflexión, dale like y sígueme para más contenido como este. También puedes dar clic en la campanita de notificaciones, y así no te perderás ninguno de nuestros videos recientes. Gracias por disfrutar de esta hermosa reflexión. Esperamos que haya sido de gran bendición a tu vida. Cuéntanos tu experiencia en los comentarios.